yo mi gente creo que está el vertigo y venimos con un vídeo reacción nuevo esta vaina salió hace par de horas y todo el mundo me esté cambiando por instagram reacciona esta vaina así que nos vamos a activar si quieres seguirme en instagram y hablar conmigo y de esa vaina de vez en cuando míralo aquí donde está en la de instagram está en la descripción también todas mis redes sociales mi segundo canal que ahí estoy subiendo contenido diferente ya empecé con un blog y eso mi twitch que me activaré mucho más ahí y si eres nuevo al canal te invito a que te suscribas que no te cuesta nada queremos llegar a esos 500 mil seguidores yo sé que se puede así que ayuden ahí por favor dale like al vídeo y comenta lo que tú quieras para que youtube recomienden el canal y nos fuimos con esta vaina que estamos hablando mucho este bendito junte loco tres dominicanos tres dominicanos nos fuimos con esta vaina coño tenemos aquí a guau bebé nati natacha el alfa y chimbala ya podemos escuchar aquí aunque tiene los colores de chimbala ya los sonidos del principio así me recuerda mucho la canción así como que los sonidos que usa chimbala en su tempo en su canción y toda esa vaina yo quiero saber si te puedo comer yo sé que de tu parte no hay interés pero nadie sabe lo que te puede resolver wow bebé yo quisiera saber si te puedo comer yo sé que de tu parte no interés que no esté interesada a que yo te coma baby hasta que yo haga que yo te coma todos todos los días baby pero tú no sabes lo que yo puedo ofrecer el tema a mí a lo mejor te gusta más lo que ya tú tienes ambios 6 baby ok coño este junto está bacana y de tres dominicanos y que yo sepa ninguno de ellos colaborar junto el alfa no no colaborar con chimbala y nati natacha no colaborar con el alfa ni chimbala ni esa vaina eso que que duro lo que duro vamos a ver yo sé que tú tienes carro cuarto y prenda pero en la cama no tiene uno que te prenda mi amor yo sé que tú tienes de todo cuarto prenda carro que todo lo otro pero en la cama tú no tiene un baby que mira que te yablo que te suene esto me da un flow así para allá lo debieron grabar como un vídeo así flow playa también pero me da un flow playa y que no les aprovechen en tiktok y que le saquen los challenges de una vez como suelen hacer para que la canción se vaya más viral pero que duro loco que se juntaron a ellos tres uy espérate espérate wey 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 espérate muchacha ay ay uy pues muchacha vamos a escuchar lo que dice nati por ahí a una baby como yo yo no creo que tú tenga todo lo que esto vale el diablo que te digan así mira mejor vete de ahí soy bloquea esa tipa y no quieran buscarla más no la quiera buscar más ya porque como te dicen así el muchacho migración ya es para bloquear para bloquear a coño pero me gusta como empleo comentó nada pero no hace nada como tú lo conozco ya vienen con cortores de habla y a la hora del fuego sonadena habla mucho pero no hacen nada ya conozco los tigres como tú que es puro bla 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 y a la hora del fuego a la hora de quemar coño no hacen el diablo el diablo le dio durísimo nati le dio durísimo ya ya veo dónde van a sacar los chávez ya está la parte cita que van a sacar los chávez ya tuvo a ver tuvo a la mujer alojeo grabándolo así ay 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 dios mío nati pero tranquila muchacha tranquila y así como yo de pelo largo grande el culo no le hace falta nada de lo tuyo y en la cama ya tengo lo me asegurado porque le hago coro al que yo quiera ay mala mía así con la gana que queda ay 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 está duro el tema me gusta lo voy a agregar para el playlist que tengo en spotify si quieren seguir mi playlist en spotify estará en la descripción ahí tengo toda la música que está sonando ahora mismo y este ritmo así lo veo pegarse pero hago coro al que yo quiera ay mala mía así con las ganas te queda el diablo yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda pero en la cama no tienes uno que te prenda si tú me ves enamorado no te sorprenda por ti yo compro todo lo que hay lo que tú quieras te compramos mi amor pero yo que duro loco ay perdón una cosa loco, Nati tuvo un muchacho reciente y la tipa tiene un cuerpazo como si fuera que nunca tiene un muchacho espérate espérate esta tipa está, está fit, fit espérate era una niña, ay ya ni me recuerdo yo mala mía, mala mía, acrílame ahí creo que era una niña no me recuerdo bien que era pero pero oye el punto es que la tipa está fit como que no se le ve nada bro that's crazy yo iba a decir pero ven acá me lo gusta es que es que es el tichel el tichel que hacía así de que el flow roto así de valenciaga yo iba a decir pero ven acá muchachos esa vaina cuando dice así que se le vio esa rota el tichel que te toca la campanita no importa si llego yo lo tuyo no te preocupa la T mi amor porque tu sabes que yo soy el que te tengo a ti mira juckeado en menos de un segundo te duele y te sana conmigo tu eres peleón que no tenga lana el vacío que yo dejo ni el polvo lo sana si así que tu me gusta natural la boca el pelo y la teta original tu quieres que te diga porque eres un novato la teta original esta segura que es original esta segura osea esta picante nadie esta picante pero yo no creo que sea asi bueno si original si natural no se si sea pero lo cuarto que le diste a ella soy yo que lo gasto el diablo lo cuarto que le diste a ella yo soy el que lo gasto la creta la creta te dien chimbala te dien ya te dien jeje te imaginas que tu le estes dando parte a una tipa que esta asfixiado y otro tipo que hay que ser que lo este gastando y se la este comiendo diablo mano ya esta tu quieres saber si me puedes comer palo palo loco me gusta me gusta sabes que de mi parte no hay interés no hay interés aunque tu me digas que me puedes resolver que lo que tu dices sabes que yo que lo que tu dices que lo que tu dices que lo que tu dices debiste decir a ti que lo que tu dices mi loco que lo que tu dices jajaja en la cama barrio pa que la prendan en la cama barrio pa que la prendan eso que tu no vas a resolver entonces en el chimbala no 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 pero chimbala hasta nadie es mas grande que tu muchacho tiene que diablo hasta nadie es mas grande que chimbala muchacho si no hay en la tienda ooooh la tienda ooooh yo mi gente que le parece el tema la verdad que me gusto como le dije un flowplay asi que desatejase aproveche con los challenges para que se vaya mas viral y ojalá que le vaya bien esta canción me gustó a mí ya ustedes saben bien darle like suscribirte comentar en el vídeo compartirlo y activa esa campanita porque la visión cuando suba los vídeos hablamos después con yo dominicano en la casa con ella